Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual? Yo soy Estibia y estamos compartiendo para ti este video, mis queridos amigos, para este mes de enero de 2020. Vamos a ver qué sucede con tus propias energías y la de tu persona especial. ¿Qué mensaje hay importante para ti? ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta? ¿Qué es lo que te tienen que decir que debes de saber? Bueno, todo esto lo vamos a tener presente en esta lectura para este mes de enero de 2020. Así que te invito a que te conectes con tu persona especial, que la traigas a tu mente para ver qué sucede entre ustedes. Te recuerdo que es una lectura general. Puede que te suene con todo, si no es así, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. Si tú quieres una lectura personalizada, que te va a ayudar muchísimo a desbloquear en base a tus energías y la de tu persona especial, qué pasa realmente entre ustedes. Aquí en pantalla están mis datos de contacto. Ahí está el número de WhatsApp para que mandes un mensaje y pidas más informes sobre esas lecturas que te estamos ofreciendo. También aquí en la descripción del video te ofrezco tus servicios para que te ayudes a desbloquear tu vida en todas las áreas de la salud, del amor y de la abundancia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Te pido que te conectes con tu persona especial. Atráela a tu mente en este momento. Para comenzar, para hacer esta lectura de este mes de enero 2020, especialmente para ti y tu persona especial. Vamos a comenzar la lectura entonces, chicos y chicas de Aries. ¿Qué pasa con ustedes? Conéctate a tu persona especial. Tú que eres Aries, sol, luna, ascendente para este mes de enero 2020. ¿Cómo prende tus energías? ¿Qué pasa contigo? Vamos a ver todo esto que trae para ti. Este mensaje para este mes que debes de saber. ¿Qué te están dando aquí por parte de Creor y los divinos guías, ángeles para ti? Muy bien, vamos a ver. ¿Qué pasa con ustedes? Vamos a ver tu persona especial. ¿Qué es el mensaje que debes de saber? Ya tenemos aquí las cartas. Y bueno, arrancamos con esta carta. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos otra carta. Bueno, aquí tenemos ya las cartas que nos han salido. Para ustedes. ¿Qué tenemos? ¿Qué debes de tomar en cuenta? Bueno, aquí tenemos que ustedes están viviendo situaciones, para algunos, de demasiada tensión. Están tratando de equilibrar su vida. Algunos la están pasando muy bien. Están muy metidos mentalmente con esta circunstancia de tu persona especial. Eso es lo que sucede. Están pensando, tienen tristeza, tienen nostalgia y aún están recordando toda esa pasión, ese fuego que había entre ustedes. Entonces, eso es lo que todavía no se ha ido y les gustaría recuperar que otra vez se regenerara esta energía del amor en tu persona especial y contigo. Tratan de fluir, tratan de fluir, tratan de avanzar, tratan de equilibrar su vida es lo que tratan ustedes de hacer. Que se dé ese equilibrio entre ustedes, entre tu pareja, el que pueda otra vez retomarse. Pero está la nostalgia, la tristeza entre ustedes. Es lo que está pasando para este mes de enero 2020 y tu persona especial. Hay algún desplazamiento, alguien va a venir, un encuentro, alguien te va a visitar. Esto es lo que viene, un viaje, desplazamiento, vienen hacia ti. Alguien de fueras va a venir a verte o a platicar de alguna circunstancia entre ustedes. Y esto para algunos va a ser una victoria. Para otros va a ser como un reencuentro con tu persona especial. Y esto va a poder avanzar y ya van a tener ya definido la meta o el objetivo que ustedes quieren alcanzar. Pero si están muy metidos en esta circunstancia pensando ya en tratar de lograr todo esto. En tratar de avanzar, el ser una pareja en concreto. El poder fluir es lo que están viendo en este momento. Lo que más les interesa a ustedes, el poder recuperar la relación. Pero bueno, todo esto va a darse a medida que esto se va a ir realineando ya las energías de este mes. Ahora que entra este año 2020, vienen cambios importantes para ustedes que están retirados en el amor. No tan pleno como tú quieras en esta circunstancia con tu ex. O los otros que están en pareja y no está tan así, la pasión tan encendida. Y todo esto, bueno, va a haber cambios. Ya vemos lo que está sucediendo con tu persona. Es que estén en pareja, tu persona está aquí preocupado por alguna circunstancia. Alguna situación que le está doliendo y que no te lo dice. Esto puede pasar. Pero si está pensando mucho en ello, trata de fluir, trata de avanzar. Algunos tienen aspectos económicos que le está mucho afectando a la relación de amor. Eso es lo que estoy viendo para ustedes este mes de enero 2020. ¿Qué otra cosa tienes que saber? Bueno, que ustedes tienen que tratar de lograr una buena comunicación con tu persona especial, con tu pareja o tu ex. Para aquellos que todavía quieren recuperar la relación. Porque luego me salen, es que a mí ya no me importa la relación. Entonces este video es para los que sí les importa la relación. ¿Para qué mortificarnos por algo que ya no quiero hacer? No. Es para todos los que queremos tener esta intención. De recuperar nuestro amor. Hay que dominar toda esa parte que a veces nosotros estamos enojados con nosotros mismos. Y no damos otra oportunidad. No damos una alternativa a nuestro amor. Porque han pasado cosas del pasado, sí. Pero hoy hay que poder enfrentar eso. Arreglar esa circunstancia. Darse la comunicación con tu persona especial para que se arregle eso que te está afectando. Es así de sencillo. Que ustedes pueden hacer eso. Pero hay quienes todavía están muy enganchados en el pasado. Y mantienen ese enojo aún con tu persona. Y esto es porque quizá les falló y hubo otra relación de por medio. Sí. Pero a lo mejor ya lo sabías. Y aún así pensaste que las cosas iban a ser diferentes. Y hay quienes no lo sabían y sucedió. Ya lo aplican. Pero mientras esté todo eso en tu mente y en tu corazón, no vas a poder ser feliz. Y siempre vas a estar... Añorando. Pensando en que esta persona se fue de tu vida. En que esta persona se alejó sin más. Sin decir nada. Y puedes decir, es que fue el sí. Pero quizá si intentó acercarse a ti y no lo dejaste. Entonces la persona se aleja. O tú te alejas de la relación y ya no quieres saber nada. Hay que darnos una oportunidad si queremos nosotros salir adelante. Pero si yo tengo una situación de enojo o tu persona especial está así contigo, ya lo aplican. Puede ser cualquiera de los dos esta lectura espejo. Si me voy a comportar enojado, molesto, dispuesto a contradecir. Si yo quiero recuperar mi relación, voy a tener esa paciencia. Voy a aclarar en un estado que yo tenga mucha paz. ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero recuperar el amor? ¿Quiero estar con esta persona? Esta persona va a regresar hacia ti. Porque todavía está aquí. Pasión para ustedes. Todavía esta persona no te ha olvidado. Y está el ofrecimiento del amor. Y tú estás ahí con la nostalgia que ya no está. Y el ofrecimiento está. No se han ido los sentimientos. Aún está pensando en ti. Para aquellos que han pasado tiempo, te puedo decir, yo ya no te quiero. Y en realidad, sí te quiero. Sí estoy pensando en ti. No se ha ido de la relación. Ahí permanece los sentimientos. ¿Y qué pasa? Tus propios miedos te limitan. Te bloqueas. Pensando mil cosas que si regreso a la relación me va a ir mal. Me va a ir peor. Déjame decirte que sí va a irte así. Porque es como estás pensando. Vamos a abrirnos a otra posibilidad de decir, yo quiero ser feliz con mi persona especial. Para poder tener esa estabilidad. Eso que yo quiero tener en mi vida. Voy a tener que trabajar en mí. En lo que quiero. Decidir. Y vivir esa intensidad de alegría. Esos momentos que yo quiero tener. Pero plenamente feliz. Al lado de mi persona especial. Hasta que tú no analices muy profundamente qué es lo que tú quieres. Para tu vida. Tu persona va a ser imposible que se acerque hacia ti. Porque si todavía tenemos la actitud de enojo y molesta. Bueno. O sin saber hacia dónde voy. Que no quiero ver hacia adelante. ¿Eso es lo que te pasa? ¿Discutiendo? Hay que evitar que gente de tu casa intervenga en tu relación. Decide por ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Para que este amor otra vez sea pleno en tu vida. Y serás feliz con tu relación. Con tu persona especial. Es así de sencillo chicos y chicas de Aries. Muy bien. Vamos a ver ahora qué viene para ti. Por parte del Consejo de los Divinos Ángeles. Para este mes de enero 2020. Vamos a ver qué te dice. Por parte de los Divinos Ángeles. Tú que eres Aries o Luna ascendente para este mes de enero 2020. Los Ángeles están aquí. Vamos a ver qué nos están diciendo. Ok. 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 Tenemos estas cartas y vamos a sacar también. Vamos a ver qué te dicen ahora las hadas chicos y chicas de Aries para este mes de enero 2020. ¿Qué debo saber para mejorar mi relación de amor con mi persona especial? Vamos a ver qué te trae. Tú que eres Aries o Luna ascendente. ¿Qué te dicen las hadas para este mes de enero 2020 para ti? Muy bien. Vamos a ver. Ya tenemos tres cartas. Nos falta una. Y ya salió la otra carta. Muy bien. ¿Qué te dice el Creador a través de esta ayuda angelical que te manda? Bueno. Sabemos muy bien que esta persona, nuestra persona especial, no se ha ido. Porque está ahí un lazo muy fuerte que aún ha estado vigente durante todo este tiempo. Y eso es lo que te mantiene ahí, en cierta forma, la esperanza feliz, contenta de poder otra vez recuperar a esta persona. Pero sí es importante que tomes decisiones qué es lo que quieres en tu vida. Porque muchas de estas relaciones que tienen es parte de tu misión divina. Entonces vamos a checar bien qué es lo que quiero, qué parte me está contribuyendo y trabajar en ello. Para ello es importante, te dicen los buenos ángeles, que hay que aprender de todo ello, chicos. Toda esta situación que vivo, toda esta información que me está dando la vida, tengo que analizar y aplicarla a mi vida para salir hacia adelante y alcanzar todo lo que yo quiera. Conectarme con mi propio bienestar, para tener ese equilibrio totalmente mental y sobre todo ese crecimiento que es importante a mí a nivel espiritual para ir mejorando día con día. Si yo hago todo este momento de situación de conectarme conmigo mismo o misma, me va a ayudar a determinar y poder enfrentar esos bloqueos que me han estado impidiendo durante esta relación o buscar a alguien que me apoye para trabajar en ella. Ahora vamos a ver qué te dicen los ángeles de las hadas para ti. Te dicen que todo lo que estés pensando y si trabajas todo esto que te estamos diciendo, tus sueños se van a hacer realidad. Pero es importante que utilices tu poder interior. Si tú lo haces de esta forma, vas a poder avanzar hacia el futuro y tener la vida que tú quieres. Es así. Una estabilidad con tus hijos, con el padre de tus hijos, con ese esposo, con ese amigo, lo que tú quieres tener en tu vida. Pero de una forma ya más armoniosa, que le veas el futuro a la relación y que tengas esa libertad de amar plenamente, siendo independiente de aquellos obstáculos, ya sea de terceras personas que te impiden estar juntos en la relación o algo que a veces me enfoco demasiado al trabajo y me impide estar junto con mi persona especial. Vamos a trabajar todo este mes de enero de 2020 con lo que te estoy compartiendo, chicos y chicas de Aries, para que cambie tu vida y puedas fluir de la mejor manera que el universo ya esté aquí, por parte del creador y los guinos ángeles, dándote este apoyo, esta mano, para que cambie y se transforme tu vida. Esto es lo que tengo para todos ustedes, chicos de Aries y chicas de Aries. Esto es lo que hemos estado viendo, todos estos mensajes que han llegado en esta lectura, para que lo apliques para este mes de enero de 2020 y la ayuda que ha estado aquí presente de los divinos ángeles, que siempre están aquí para darnos ese apoyo y ayudar a todos los sentidos. Te pido que si te gusta este video y te sirve todos los consejos que te hemos estado compartiendo y todo lo que te he estado dando en esta lectura, regálame un me gusta, apóyame para yo seguirte compartiendo este tipo de lecturas. También te pido que te suscribas al canal de Centro Tenera Espiritual, activa la campanita dos veces para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que te estamos realizando y compartiendo con cariño para ti. Ayúdame y apóyalo en tus redes sociales, compártelo en WhatsApp con tus amigos y familiares para que todos se ayuden de esos consejos del creador y los dinos ángeles que han estado compartiendo en este momento contigo durante este video. Chicos y chicas, me da mucho gusto haberte compartido este video, nos vemos en otro video. Yo soy Estivia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!